¿Era de derechas o de izquierdas? Pues la verdad es que no sabría decirle. Lo que sí que sé es que cuando defiendo que el agua en Almanza vuelva a ser pública, me llaman roja. Bueno, yo era rojo desde que casi que me acuerdo. Y ahora, defendiendo el sistema público de pensiones, sigo siendo igual de rojo o más. Pues no lo sé, si soy de izquierda o de derecha, pero lo que sí que tengo claro es que cada vez que pido más plazas para las residencias de mayores, me llaman radical y roja. Pues no lo sé, pero cuando defiendo la diversidad afectiva o sexual, me llaman roja. Pues debo ser de izquierda, porque por defender que se preocupe el ayuntamiento de todos los barrios y de todas las calles y no solo del centro, me llaman rojo. Pues yo creo que soy rojo, o eso me dicen cuando exijo que se proteja el medioambiente. No sé si soy de izquierda o de derecha, pero cuando lucho por una ciudad más accesible e iluminada para la ciudadanía, me llaman extremista o rojo. Hombre, yo siempre he defendido la empresa pública, entonces no sé por qué me llaman rojo. Cuando pido que haya ocio alternativo para los jóvenes, me llaman roja o ilusa. A mí, cuando digo que soy feminista, porque defiendo que la mujer es la que tiene derecho a decidir sobre su cuerpo y sobre su vida, lo de la media me llaman rojo. Cuando defiendo el comercio local, me soy indecido, pero es algo que no me importa. Pues no sabría qué decir, porque cuando pido que mi pueblo aumente las opciones de formación profesional, me llaman roja. Cuando me manifiesto en contra del mandato animal, lo de la tabuerca, me llaman rojo. Pues de izquierda no lo sé, pero me llaman roja cuando lucho porque se cuide el casco histórico de Almanza. Debo ser rojo y de izquierda, o eso me dicen, porque lucho y quiero que en Almanza pare el maltrere y autopsia. Pues nada, cuando defiendo un convenio justo para el calzado, me llaman roja. Cuando pido que haya más riqueza cultural en Almanza y que la derecha no convierta al ayuntamiento su cortijo, me llaman roja. Me llaman roja, pero yo muy a gusto le digo que sí, soy roja. Porque defiendo que mi ciudad, todos los servicios sean públicos y accesibles para cualquier ciudadano ciudadana.